Estamos trabajando con el código de infracciones en materia de tránsito. Está, digamos, terminada la ordenanza porque dos meses y medio hemos venido trabajando, pero en el planteo de hoy lo que hice con el tema del pedir el pase a comisión tiene que ver con que considero que la técnica legislativa que hemos utilizado para la finalización de esta ordenanza le haría falta para que realmente sea una ordenanza y sobre todo pensando en el ciudadano, en el administrado que es al que va dirigida, que contenga todos los artículos a los que hacemos referencia y solamente nos referimos a esos artículos de la ley nacional que decimos nos encontramos adheridos plenamente, nos encontramos adheridos en forma parcial, no hemos adherido pero hemos hecho algunas complementaciones o hemos tenido en cuenta algunas realidades locales. Entonces eso lo nombramos, nada más decimos estamos adheridos al artículo 1, al 2, al 8, al 25 y en realidad nosotros lo conocemos, la autoridad de aplicación también, pero esto es para los ciudadanos. Entonces al ciudadano ¿qué significa? Que dice artículo 1 y tiene que ir a buscar la ley nacional para saber lo que dice el artículo 1. Entonces consideramos que es conveniente y oportuno transcribir el texto del artículo 1 dentro de la ordenanza, transcribir cada uno de los artículos a los cuales nosotros nos hemos adherido, ya sea en forma parcial o en forma total, pero nombrarlos y que esté el texto para que el ciudadano tenga en un solo cuerpo, en un solo instituto normativo, todas las previsiones que en materia de tránsito rigen hoy en la ciudad de Salta. Esta es una cuestión que no solamente a la provincia de Salta, sino a la Argentina y en realidad al mundo le preocupa porque la Organización Mundial de la Salud ha declarado el diseño de la seguridad vial porque la causa más importante de muertes en el mundo no son ni las epidemias ni las guerras, sino los accidentes viales. Y establece tanto ella como nosotros, consideramos que es importantísimo no solamente contar con los medios informáticos, con los avances tecnológicos en materia de señalética, de control del tránsito, de normas más duras si se quiere, sino que fundamentalmente necesitamos para bajar estos índices conciencia de la ciudadanía, respeto de los que conducen vehículos por las normas de tránsito. Creo que ese es, digamos, el kit de la cuestión acá, creo que es la llave que nos va a permitir realmente bajar estos índices.